Personalmente, las versiones que más me gustan de Machamp son Hipercarry Matador Asesino de Todos Con esta madre vas a estar metiendo unos ataques básicos de 2600 puntos de ataque Si sientes que te mueres mucho, la otra opción podría ser la Focus Band Estas opciones, esta O esta, son las mejores opciones que yo te puedo recomendar para Machamp Trompadas asesinas Bueno, yo, 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 yo Usando las matemáticas, hijo Uno más uno son dos Te voy a decir que la mejor, la mejor, la mejor ruta de habilidades para Machamp Es golpe dinámico y múltiples trompadas Matemáticas, hijo, con tu alegras, pero los números no mienten Mira, Crotchop, Crotchop es Asira ¿Cuántos trancasos te puede dar? Dos Dos golpes con Crotchop, ¿verdad? Pero Pero, si compras o si te pones el de la bola de trancasos Vas a hacer algo así, mira Entonces, dos trancasos o trancasos incontables ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ok, me toco top No, 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 no